Pasé toda la vida buscando y esperando el verdadero amor ya casi derrotado y muy desesperado cuando llegaste tú mi vida la has cambiado también iluminado con tu grandeza de amor estoy enamorado y muy ilusionado con mi nuevo amor te amaré para siempre para siempre será el amor de mi vida el amor de mi vida mi todo no será siempre será la grandeza del amor el amor de mi vida el amor de mi vida mi todo no será siempre será la grandeza de mi amor el amor de mi vida el amor de mi vida mi todo no será siempre será la grandeza de mi amor el amor de mi vida el amor de mi vida mi todo no será el amor de mi vida mi todo no será la grandeza de mi vida